Muy buenas, como bien conocéis, soy Eusebio Solvig Bike y hoy os traemos un problema muy común en las motos con motor 790 muchas veces el embrague se nos pone muy duro y la moto no va bien de cambio la moto cuando embraga, no embraga entonces nos creemos que hay un problema con el embrague normalmente el problema que tenemos es que se nos afloja la tuerca limpio del embrague entonces es un problema muy fácil de solucionar que es quitando la tapa y apretando bien la tuerca ahora os mostraremos como se hace para continuar revisando esto vamos a necesitar para desmontar una 8 llave lifu para revisar la tuerca fija tornillo para que no vuelva a eso y pistola de impacto para apretarlo y quitarlo se puede hacer con otro tipo de herramientas pero ya que las tenemos vamos a aprovecharlas quitamos los latiguillos y retiramos la tapa tenemos mucho cuidado con el pechón que no se nos pierda que no se nos caiga vemos que la del cigüeñal está bien y cuando quitamos tenemos la tuerca fluja vemos que tiene los hilos un poco mal entonces procederemos a sustituirla simplemente una vez que estamos así limpiamos muy bien revisamos que esta landela esté puesto en Odusai limpiamos muy bien vamos a aprovechar también para quitar el cigüeñal y ponerle pegamento ya que hemos abierto ya que abrimos hacemos los dos la misma limpiamos y ponemos fin a tornillo y volvemos a ponerlo y ya esté resolucionado el problema bueno pues una vez que lo tenemos ya todo limpio vamos a tomar la empresa dejamos pegamento Apretamos y aprovechamos como hemos hablado para encontrar algo en la pantalla. Limpiamos bien para evitar los restos de aceite, ponemos fijaos tornillos y así evitamos que vuelva a aflojarse. Si tenéis alguna duda o escribes algo más, solo tenéis que ponerlo en comentarios. Y ya, como vemos, con un solo dedo, vendrá que vuelva a funcionar perfectamente. ¡Gracias!